Buenos días y bienvenidos a Videos Manguis. Hoy vamos a hablar de la independencia de Cataluña. Tenemos ya los cojones hinchados, yo los míos, el camarada habitual los suyos y otro camarada más para que veáis los hinchados que los tenemos. Así que sin más dilatación voy a presentar al camarada habitual. ¿Qué tal el camarada habitual? Muy bien, aquí. Aquí deseoso hablar del tema. Yo también. Así que sin más dilatación os mostraré al camarada ocasional. Aquí está. Camarada ocasional. Mucho gusto. Bueno, pues sin más dilatación empecemos. Voy a plantear el tema. Independencia. Me he quedado ya. Hablemos del proceso. Para los de fuera, el proceso. Pero aquí lo llaman así, proceso. Hay muchas cosas que no cuadran. Hay cosas que sí que cuadran. La motivación de la gente que ven ahí al final del túnel una solución a esos problemas. No negaremos que en parte puede ser que sea verdad. Porque dentro, como está montado ahora, pues es bastante obvio que no funciona. Pero tampoco nos están contando exactamente cómo funcionará. Aunque ya sabemos que tampoco tienen por qué decirte la verdad. La mayoría de procesos de este tipo, los que se quieren independizar te dicen por qué será mejor si dices que sí. Y los que no, en este caso es el gobierno central, te acostumbra a decir lo que vas a perder y lo que te darán si te quedas. Normalmente funciona así. En cambio, en este caso, en Cataluña, los que lo vemos desde aquí, nadie va a hablar de esto, pero yo veo muy obvio. No nos están contando nada de eso. No hay nada. Cero de información. Supongo que desde fuera debéis pensar, bueno, a lo mejor este tío no lo ha visto, ¿no? Pero es que no hay. No hay cero. Se hacen tertulias, se hacen cosas. Bueno, vamos a intentar debatir sobre los motivos de esto y, sin más, doy la palabra a mi contacto Arturio, que está allí en México. Para empezar, yo quiero decir que yo de entrada me vine a exiliar a México, ¿no? Entonces, el hecho de estar aquí exiliado en México políticamente me hace ver al procés de otro punto de vista. Eso creo que es obvio. O sea, ¿qué pasa eso? ¿Quién se va a creer que estás exiliado? Políticamente. Porque, tío, yo no vivo en Cornellá, ¿eh? Colega. Tantos chistes y no tienes el humor negro, capullo. Yo cuando me vine aquí a vivir, le hice así una broma a mi padre y le dije, mira, se me pondrá el pelo blanco y no habrá procés ni habrá nada y seguirán charlando y haciendo el paripe. Y tristemente estamos en lo mismo. O sea, no ha pasado nada. Exacto. Yo como lo veo desde aquí, ¿eh? Cuidado. Yo digo que esto... Por otro lado, he visto también la campaña, ¿no? Del sí. He visto un montón de gente allí bailando, haciendo unos paripés, que yo la verdad no acabo de entender. O sea, no creo que sea necesario. Por otro lado, yo me considero independentista y estoy totalmente de acuerdo con el derecho a decidir del pueblo catalán. Pero claro, teniendo unos políticos como los que hay, la verdad lo veo muy difícil. Porque son unos guapos. Ellos nunca van a dejar que esto sea legal. Eso por un lado. Por otro lado, está lo que dice tú, que huele muy mal en cuanto que no cuentan los intereses económicos, socioeconómicos que tienen detrás en bambalinas. Por lo tanto, claro, un Estado catalán, como tú bien has dicho, con la comunidad europea... Y es la pregunta solo que hago, ¿no? O sea, en realidad, ¿eso representa al pueblo de Cataluña? Muy interesante. Es una muy buena reflexión. Matizaría un par de cosas. Primero, que una cosa es lo que nos gustaría que fuese y otra es cómo realmente es o será. Que el sentimiento está ahí, que es un sentimiento... Bueno, el sentimiento sí, de mucha gente, pero el voto no sabemos. No, ahí está, es que el voto no han conseguido asociar eso, ¿no? El sentimiento con el voto. Porque yo creo que la manera en la que lo quieren hacer no es la correcta. Y si de verdad hay un sentimiento, pues vamos a hacerlo de manera uniletaralmente. ¿Qué problema hay? De alguna manera, las intenciones, aunque puedan ser buenas, yo lo que voy a detrás es un interés de la élite económica catalana, los que tienen dinero en Cataluña, básicamente. Y les interesa por algo, que como bien dice el camarada, no nos cuentan. Eso por un lado. Luego los vínculos que tienen los poderes catalanes con el sionismo, por ejemplo. O sea, ¿por qué les interesan los sionistas y Estados Unidos de América que seamos independentistas? Esto es muy extraño también. ¿Por qué el guapo de Obama enviaba dinero como para que no se independice? Pero es muy extraño. ¿Qué intereses tienen ellos en que eso sea así, por ejemplo? Lo que está claro... Estaríamos hablando ya de los poderes, de los poderosos de verdad. Lo que está claro es que es la élite, pero no es solo la élite. La acompaña a toda una clase alta y una clase media. Incluso me atrevo a decir una clase pobre que sueña con algo mejor. Y una clase media que sueña con una clase media alta. Y todo esto sumo, porque es evidente que tenemos una calidad de vida aquí en Cataluña alta. Además de una vez algún compañero o algún camarada me ha dicho hostia, he tenido la sensación de estar en Europa. No había visitado nunca Cataluña, había estado en un par de sitios de Alemania y me fue curioso que asociara Cataluña a Europa como desarrollo. Es verdad que lo encuentras en otras ciudades españolas, pero la calidad de vida que hay aquí es igual que la que hay en el País Vasco con una diferencia. Sí, sí, sí. Aquí nos ponemos en duda que a nivel económico tú haces números así a grosso modo, pero es lo que decía antes, nadie nos da unos números oficiales tampoco. Son números que podemos hacer nosotros, ¿no? Pues mira, se paga tanto y en servicios nos devuelven tanto y todos sabemos cómo nos devuelven los servicios aquí en Cataluña, ¿no? ¿Cómo nos los devuelven? Pues en forma de trenes que no funcionan, que llegan tarde, que hay muy pocos, vías de tren que llevan desde la época de Franco sin un euro invertido cuando tenemos AVE en España. O sea, hay cosas muy extrañas que todo el mundo en Cataluña ve y que justifican también el hecho de decirnos que seguro que nos irá mejor con la independencia. Sí, sí. No dudamos de la buena intención de la gente y que todos en plena crisis es muy guay pensar en que, si somos independientes, todo está mejor, tendríamos trabajo, todo mejor. Pero, claro, eso no es lo que nos están diciendo. Hay que tener en cuenta que, evidentemente, echa la lecha a la trampa y un proceso mal hecho conllevará, que puede conllevar a 2.000 procesos más adelante. Y, evidentemente, que esto puede ser un problema. Y, para mí, yo creo que es igual de legal un proceso para la independencia como un proceso para cualquier otra decisión importante. O sea, a mí me viene el Estado español y me ofrece realmente, ¿no? Es una utopía, pero a mí me ofrece que toda gran ley, cualquier cosa que se tenga que modificar, que se vote, pero que se vote de una manera democrática, voto a voto, uno a uno. Entonces, bueno, en Suiza funciona así y Suiza es un país de derechas, centro-derechas. Y no por ello deja de ser democrático, ¿no? Lo democrático es un poco ambiguo ya. Una puntualización. Yo creo que hay un problema en España y en lo que es Cataluña y en lo que es Euskadi. Está en la farsa democrática, me refiero. En España no es un país que se ha juzgado a los militares ni se ha juzgado a los asesinos. Además, se les da medallas. Entonces, el tema está que al ser así, es muy difícil, cuando no están regulando y cambiando esa ley, que jurídicamente tú puedas ser independiente en realidad. Y ese es el problema real. Una cosa sería el sentimiento del pueblo, yo creo que es claro, que quiere no ser de España, y otra cosa es todos los mecanismos de la justicia. Una justicia, no olvidéis, hecha por los guapos, para los guapos, y que hoy en día en el Tribunal Supremo, aún hay gente de la época de Franco, por lo tanto, mientras esa gente esté ahí, 50-50, me parece. Pero ¿y qué hacemos con los camaradas rojos que se quedan tirados en Extremadura, en Andalucía? Claro, es que aquí llegamos a un punto interesante, es decir, tanta historia con la independencia que nos va a ir mejor, pero dentro de Europa, dentro de esta Europa que permite, porque se supone que la Unión Europea tiene un código ético-mónico de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y en cambio te das cuenta de que de democracia hay bien poca cuando están permitiendo esto, no solo en España, sino en otros países, pero en España especialmente, porque lo vemos, en otros países no lo vemos tanto, pero desde aquí. Pero es muy grave, ¿no? Se supone que estamos en una democracia y pasan cosas que son muy pocas propias de una democracia. Entonces el miedo es decir, o sea, hemos independido de España, pero dentro del margen de Europa. Un momento, a ver, pues nos quedamos igual, ¿eh? Gente, nos quedamos igual. Yo vi una entrevista de Artur Mas, creo que era con el follonero, y cuando le preguntaban frente a qué va a cambiar cuando hay una independencia en Cataluña, el señor Artur Mas no decía nada. O sea, se le invitaba a decir, ah, no sé, pero todo así, ¿eh? Y cuando le decía, oye, ¿y los peajes? ¿Vas a quitar los peajes? ¿Los impuestos? ¿Vas a bajar? No, 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 todo va a quedar igual. Incluso de entender que se incrementaría. Entonces, hombre... Claro, porque es que hay que entender, para la gente que no seáis de España o de Cataluña, y no sepáis cómo funciona en Cataluña, tenemos autopistas que las estamos repagando constantemente, ya están amortizadas, pagadas y todo, y seguimos pagando peajes como tontos, cosa que en el resto de España no pasa, ¿no? Es culpa de los propios catalanes. Bueno, en parte tenemos autopistas, ¿eh? Esto no hay que olvidarlo. Sí, porque las pagamos porque no es lo que queremos, que no las queremos pagar, dejemos las de pagar. No es culpa de nadie. No, 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 si no te digo que no, pero te digo que hay autopistas porque son privadas, si no, no, es que no habría. La inversión de España en autopistas en Cataluña la podéis buscar, ya encontraréis nada. No, el tema está en que te vendrán... Otro tema es, vale, estas empresas privadas tienen un chollo montado aquí, que deben ser los mismos amigos, parientes y todo, y se están forrando con nosotros con la tontería de decirnos que el Estado no invierte. Aquí todos se forran y siempre pillamos los mismos, ¿no? Soñar lo... Que en el fondo somos los de base y son los que están ahora, todo el mundo ahí, independencia, sin independencia, no, pero que no es lo importante la independencia, lo importante es lo otro, ¿no? Es la igualdad social y muchas más cosas. Que se obvian porque se supone, no lo dicen así, pero todo el mundo tiene en la mente de que cuando se alcance ese sueño de la independencia, entonces todo eso estará por defecto. El tema está en que ese sueño es un sueño distinto para cada uno. Yo creo que los tres tenemos en común un sueño, ¿no?, pero que al fin, más allá del independentismo, anhela otras cosas. Si a ti te aseguran que Andalucía independiente, Euskada independiente, Galicia independiente, Castilla-La Mancha independiente, van a ser repúblicas, van a ser socialistas, van a defender a sus ciudadanos, coño, pues, ¿por qué no? O sea, yo no es que me apoye en sí la independencia por un motivo emocional, sino que es por un motivo de que no te dejan cambiar las cosas, coño, pues vamos a cambiarlas de otra manera. Pero si se pudiesen cambiar en otros sitios, no es una cuestión de sentimiento, es una cuestión cultural, la cultura de cada uno la lleva uno consigo mismo y es algo enriquecedor conocer otras culturas, no imponerlas. En este sentido, el nacionalismo, para mi punto de vista, intenta imponer su cultura, ¿no? No es el caso, quizá, del procés, pero sí que genera esto, ese confrontamiento. Entonces, complicado. Claro, digamos que la mayoría de gente que está dispuesta a votar que sí a la independencia son independentistas que no han generado desde aquí, en Cataluña, los partidos que están por eso, precisamente, sino precisamente lo son por oposición a esta España, no a España, porque nos podemos sentir muy identificados con la gente de España, tenemos una cultura en común, pero con lo que la gente quiere romper, la gente de a pie, y seguramente también algunos que se quieren forrar con eso, es con esta España que no permite avanzar en ningún caso, ¿no? Sí, ahí añadiría también que los catalanes hacen cosas. ¡Cla y catalá! ¡Pas catalá! ¡Pas catalá! Ya lo vi yo. Ya lo vi yo. Ya lo he calculado. ¡Ya lo he calculado! ¡Ya lo he calculado! ¡No se ha acabado! ¡No se ha acabado! ¡No te puedes ir! ¡Tengo que ir! ¡Te decimos adiós, cabrón! ¡No! ¡Te esperas cinco minutos! ¡Hay que despedirse, hombre! ¡Sé profesional, hombre! No sé, yo no sé qué iba a decir. Bueno, en resumen, no vamos a reclar en el mundo de los otros tres, seguro que no, pero lo hemos intentado, así que podéis seguir el debate con nosotros a través de los comentarios, felicitarnos por nuestro camarada ocasional. Definitivamente, después de este vídeo, me vuelvo a considerar no independentista. ¿No es convencido? No sabemos muy bien cómo. Pues yo sigo siendo independentista, pero como anarquista no creo en las instituciones políticas, ni las de aquí, ni las de Hololulu. No me va. Y no me va porque pienso, desde mi humilde punto de vista, pienso que manipulan a la gente que realmente ama Cataluña y están ahí como, de alguna manera, con su, ¿sabes? Con su tornavís, ¿no? Van zen, me refiero a la derecha catalana, básicamente, ¿eh? Y están ahí manipulando siempre para su interés. Y al final, los otros se tocan. ¿Quién pactaba siempre con el Partido Popular? ¿Quién pactaba? La burguesía catalana, que es quien estuvo 20 años, ¿no? Mandando a Cataluña. Ellos siempre han pactado. No sé si lo recordáis. Nuestro amigo Yoda. ¿Qué hacía Yoda? Recordar, va. Pactaba una y otra vez. Sí. Poniendo a Cataluña por delante, es verdad. ¿Pero y qué? Lo estaba pactando bajo mano con los mismos que luego ha hecho campaña. O sea, ahí hay cosas raras que vuelvo a decir, estoy de acuerdo contigo, de que no nos lo dicen ni nos lo van a decir. Entonces, yo desde mi República Mexicana os tengo que decir que amo Cataluña pero con fora mutiflex. Mantaneo, ¿no? Bueno, pues sin más, esperamos que os haya gustado y a lo mejor aclarado algunas dudas sobre qué está pasando en esa región tan pequeña de Europa de la que muchos no, pues supongo que no tendréis mucha noticia objetiva. Pues, aquí os damos un poco de visión subjetiva desde nuestras partes. Si os ha gustado darle al like a todo y compartirlo mucho mogollón porque a la gente le gusta que le compartan cosas. Y si no te gusta también, claro, compartirlo. Vizcalaterra fuera lastat filzaputa. Una cara nueva, mola. Si no te gusta esta mierda pues también dale al like. Te jodes, mira, Vizcalaterra fuera lastat filzaputa. ¿Vola mi catalán charlero o qué? No, eso no lo digas que nos detienen. Eso no. A mí no, a mí no. Pero a vosotros sí. Sí, evidentemente nacido en Cornelia dentro de Zamboy. ¿Con Cornelia? No, tío, la prenda que es cabrón. No, bro. Sí, correcta, eso, con una persona que está en la fea. Qué difícil, esto. nada. Nada más enterrarlos para que se usáis molidos. A ver, hombre, yo me he fumado cinco canutos, tío. ¿Ves cómo nos centraís? A ver, vamos al... ¿Qué chondera? Yo es loco. Mira, tío, aquí tío habría también una certa que le puso litrobras. Sí, solo con Ferro Capull. Hola, sub. ¿Con Ferro Capullo o sub? Pues seguro que algo le saca de esto. De alguna manera el hecho de estar lejos te hace verlo muy... no lo ves ya cercano.